hola disfrutados cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Jean Jeanette y hoy les traigo un vídeo después de mucho tiempo mi problema sería pero esto es un descargo estoy terminando acá la página de mi historieta del guardián es la página número 7 ahora tengo que empezar con número 8 estoy bastante atrasado con esta historieta tendría que haberlo terminado para agosto pero bueno cosas que pasan y no no lamentablemente no puedo avanzar con mis trabajos pero bueno a ver antes de empezar obviamente tengo que hacer un disclaimer porque obviamente siempre hay gente que se va a ofender porque es normal que pase y bueno antes de comenzar obviamente lo voy a aclarar y les comento esta es mi opinión personal es mi descargo mi propia opinión o sea mi opinión mi propia opinión porque yo quiero y me sale del porque quiero no voy a estar insultando tampoco voy a menos que especial trabajo de nadie esto más que nada como dije cosas que yo quiero expresar ya había hecho unos vídeos un vídeo o varios vídeos sobre esto iba a hacer un vídeo hablando sobre mi problema con los autodidactas mi problema con el prejuicio a cierto tipo de obras de arte mi problema con con el hambre de reconocimiento pero como me di cuenta de que eran iba a ser vídeos muy cortitos porque no es mucho lo que se puede aportar dije no lo voy a hacer todo punto en un vídeo esto es más que nada directamente criticando y diciendo todas las cosas que están mal en los chicos que quieren incursionar en el manga para acabar una cosa primero hay unos chicos que me dijeron que les gustaba que yo era uno de los pocos canales que tiran un poco por tierra esto y la verdad es que no ya hay otros canales que ya dijeron esto de que de las pajas mentales y todo eso así que no no sé lo único ya hay lo que pasa que hay muchos canales que no están enfocados a hablar de estas cosas no porque no quieran o porque estén endulzando siendo un poquito más que nada por una cuestión de que si es posible dedicarse a la historieta en latinoamérica si se puede vivir de esto pero no así como como uno imagina y no están enfocados a hablar más que nada esto si hay algunos canales que desinforman ya lo había comentado en algunos directos y ya lo comenté en otros vídeos que algunos canales que no desinforman porque lo hagan con malicia lo hacen por desconocimiento entonces acá yo que yo tengo más tiempo en el ambiente vengo acá y les digo no están equivocados y así no es lo único malo es que estos canales que desinforman por falta de conocimiento por falta de experiencia tienen más alcance que mis vídeos es lo único malo pero a mí sinceramente no me preocupa mucho porque a mí con que yo ya haga los vídeos y esté aclarando estas cosas me hace feliz así que bueno cuál es mi problema o cuál es mi queja con la comunidad de artistas que hacen manga en latinoamérica bueno vamos a empezar por lo básico la forma en la que está hecho por lo menos la forma en la que están comenzando la focalización o por lo menos el concepto de querer ser un mangaka hay un hay una como un pensamiento general de muchos chicos que empiezan por ejemplo que se compran su manga ese compra su manga lo leen dicen yo también quiero hacer un manga empiezan a dibujar buscan grupos en facebook de mangakas y empiezan a compartir esos trabajos y entonces dicen hay que saben que en latinoamérica no hay mangas y los otros le dicen hay si es verdad que tengo razón no hay mangas latinoamérica pero esto es porque no conocen los eventos o la bueno las serias o directamente no van a comiquerías o a revisterías porque si hay más incluso son más baratos que los mangas y cómics que traen de afuera la verdad bueno la cosa es que muchos no conocen esto y tienen ese concepto de que como no hay mangas en mi país yo voy a hacer un manga voy a participar en un concurso voy a ganar y voy a revolucionar la industria de mi país y no solamente pero no solamente eso no solamente eso voy a triunfar en japón y van a hacer el anime de mi manga y cómo empieza por falta de influencias por falta de conocimiento por falta de estudios por falta de muchas cosas relacionadas al dibujo a la técnica a la narrativa a la composición y un montón de cosas porque la verdad es que hay que estudiar todo terminan haciendo productos muy parecidos a como lo haría un japonés porque hacen esto porque pasa esto primero principal porque creen que que se imitan el estilo de cómo lo hace un japonés entonces van a hacer pasar su obra como si lo hubiese hecho un japonés y creen que así va a tener más relevancia creen que si un artista latino de su trabajo que es muy parecido a como lo hizo un japonés lo van a comprar y van a decir a no mira lo hizo un latino y entonces van a decir algo no es que dijo como si fuera que lo hizo un japonés entonces la fantasía alimentan toda esta paja todo este todo este pensamiento que que van a que se va a ver como un japonés o que se va a ver como un producto que lo hizo un japonés copiando lo mismo o como lo haría un japonés como las onomatopeyas la narrativa visual el estilo o sea la técnica los conceptos los conceptos yo me baso en lo por ejemplo yo lo había dicho ya en otro vídeo de ejemplo y es por ejemplo yo siempre pongo de ejemplo a kingdom heart a mí me gusta el juego está muy lindo pero si es es muy básico o sea es muy básico y yo entiendo porque disney le da mucha vergüenza el comparto el sentimiento pero el tema es que todos ustedes se fijan bien todos los shonen de aventura más que nada o sea los que están enfocados a un público más juvenil fíjense que hay siempre un trío que es el protagonista a la chica rura el emo o el chico rudo o sea el malo no la competencia fíjense que el compañero o sea el que está con el protagonista siempre es como el ideal o el idealizado del protagonista como haciendo aquí fuerte que es como me encantaría ser como él y el otro es como que hay como me o como me como me encanta como soy y no quiero ser como el fracasado este que está acá atrás mirándome a veces más o menos el cm pero es eso no después tienen al maestro que es lo básico yo ya lo hice en un vídeo de que se llama cómo hacer tu manga tu shonen de mierda que no lo explique obviamente está hecho el modo de humor pero es lo básico yo intenté de vídeo voy a englobar todo y lo voy a entre lo estoy diciendo de forma más así y más cruda de cómo en realidad estos novatos donde los artistas que recién están comenzando que quieren hacer sus propias historietas e incursiona en el mundo del cómic y cómo empiezan y me empiezan así porque yo lo digo por experiencia propia no es que me estoy sacando y es que yo diga no es que yo veo esto no yo empecé así y cada vez que hablo con otros artistas que también ya tienen su tiempo me dicen si sabes que yo también pensaba lo mismo y hacía las mismas boludeces y las más giradas y lo vuelvo a ver que se repite el problema es cuando ya es como que no tiene una algo que lo contrarresté a este argumento está a esto que está pasando como que se hace como más fuerte este pensamiento generalizado de que ser mangaka en japón es posible que yo me encontré con cada cosa que la verdad que uno yo diría fantasmeada nos encontramos una vez con un chico que ponía todo en japonés y lo subía a la ruta y bueno y esto nada de que a ver es posible o no es posible no no está mal el tema es que es como que uno quiere es como cuando uno se presenta a trabajar en un o sea lleva su currículum me dice quiero el puesto de gerente o sea no puedes elegir el puesto de gerente necesitas experiencia laboral bueno lo mismo pasa con el dibujo con el manga participar en concursos y ganar es válido y yo siempre aliento a que lo hagan pero no infla las expectativas de que por ganar van a ser alguien porque como no sé si yo lo repetí tantas veces que bueno por ejemplo hay un dicho en eeuu que dice grande japón y justamente tiene una connotación negativa porque o sea si no te conocen en tu casa y pretendes que te conozcan en la loma del culo entonces es como que inflan mucho esto de que vas a tener tu anime en japón y que la 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 también otra cosa que se romantiza mucho y la verdad que me tiene bastante cansado este es decir que lo es una de las cosas que más odio y detesto con todo mi corazón y es la romantización de la mitocracia o el de el auto directa el auto directa es mi enemigo mortal el auto directa creo que es el ser que más bronca me da porque porque el auto directa no es turia es el típico que dibuja mal y encima se cree con el derecho de ir despotricando a los demás ya me pasó en su tiempo con uno de estos que incluso muchos se dan cuenta que esta persona le molestaba que le digan que dibuja mal y empezaba a decir que no que es un estilo que los estilos hay mucha gente que hace esto y lo veo que es un patrón que se repite el auto directa es el típico que no quiere mejorar y no le importa porque tiene una excusa para eso y es el de así es mi estilo el auto directa es la típica persona que dice que no estudia y la verdad es que no existe ser auto directa todo el mundo estudia es así que todo el mundo estudia todo el mundo estudia y aprende de algún lado nosotros aprendemos por los ojos para eso los tenemos bueno y las manos también porque si no pero los llevo pero bueno a lo que yo me refiero es que todo el tiempo estamos aprendiendo absorbiendo información entonces decir que una persona no estudió o no aprendió es una excusa entonces una persona si dibuja mal es una porque no tiene ojo clínico no quiere o no le interesa hay otros hay otras personas que por ejemplo tienen una técnica de dibujo que quizás están acomodos con esa técnica de dibujo y te das cuenta que es una técnica de dibujo y que no se trata de un estilo de dibujo aparte que esas personas que ya tienen esa técnica o ese trabajo no andan por por ahí diándole a otros diciendo o sea no andan diciéndole a artistas profesionales de en tu obra es una entienden a eso que de esos te lo vas a encontrar a mansalva de ellos hay un montón a mí me pasó un tiempo y hay colegas con los que también coincidimos que si les pasó que llegaron incluso a obsesionarse con ellos porque encima son de este tipo lamentablemente y somos que yo más detesto los autodirectos los autodirectas que dicen pero no los autodirectas de la gente que no puede lamentablemente estudiar sino esos esos que que se atribuyen a que su estilo de dibujo o su técnica es así porque ellos quieren hay gente porque está mal usada la palabra autodirecta en realidad la palabra habla de la gente que aprende por su propia cuenta hay gente que lamentablemente no puede estudiar porque trabaja porque estudia porque no tiene plata bueno hay un montón de motivos por la que una persona no puede estudiar pero se la rebusca o sea busca cómo aprender cómo mejorar hay chicos que por ejemplo a mí me contactan o me escribían y yo en su tiempo les daba taller online porque bueno no estaba con tanto trabajo como ahora es más yo tuve que cancelar ahora unas clases online y quedaba porque no tenía tiempo o sea yo ya no lamentablemente no podía parte del internet funcionaba mal no tenía luz o sea me enfermaba siempre pasaba muchas cosas entonces no puede lamentablemente continuar con estas clases online pero siempre que si puedo ayudar lo hago pero hay gente que sí que de verdad que le importa mejorar la técnica y lo hacen no los estos los autodirectas otra cosa que también me molesta de los artistas estos que quieren hacer manga que obviamente no me lo quería olvidar es el hecho de querer es copiar la forma de copiar el estilo no sé si ya lo mencioné antes de pero no dar vueltas es el hecho de que copiar como lo hace un japonés así ya lo dije no como lo vería un japonés y no tener influencias ahí está es lo que yo quería ir antes de cambiar un poquito de tema es el tema de las influencias que son las influencias yo tengo un vídeo hablando de esto es que encima me da un poco bronca porque bueno bronca conmigo no sé la verdad pero es que yo hice unos vídeos dando consejos con esto de las influencias técnicas y todo eso y la verdad que no tienen tanto alcance no tienen tanta vista así que estos vídeos que son los que más vistas tienen porque no sé a la gente le gusta escucharme putear o decir las cosas como son que no soy yo el único que dice que ya lo mencionan siempre pero bueno cada uno tiene su forma de armar con sus cosas pero el tema lo que a mí me molesta es que yo ya había hecho un vídeo de cómo armar una historieta cómo empezar cómo estructurar lo correctamente justamente para mejorar más que nada y es que el mayor problema que cometen la mayoría de los chicos que están incursionando es la falta de influencias en no tener referentes cuáles son las influencias cuáles son las referentes también aparte de esta técnica no el crossing ya había un vídeo hablando del crossing y este tipo de tramados que ya los voy a mostrar cómo se hacen pero por qué no la mayoría de todos estos chicos que están haciendo tienen todos el estilo muy parecido porque fíjense que la mayoría tienen estilo muy parecido y es por esto porque no tienen referentes no tienen alguna influencia en alguien que ya o sea alguien que tuvieron en visto un artista que sigan y hay que tener muchas influencias siempre es como la misma también pasa esto no de que cuando sale un manga o un anime del momento todos quieren hacer algo parecido yo me imagino que cuando salga el anime de atelier witch hat todo el mundo va a querer dibujar como el anime yo espero que dibujen como en el manga porque el manga es una exquisitez visual eso tiene una técnica muy bizantina que no tiene mucho que ver con el tema del o sea si tiene que ver con el manga porque es muy muy blanco y negro y todo eso no se tiene una forma de dibujar pero tiene mucho del arte tipo tipo alfons mucha y todo eso ese tipo muy este tipo es de arte de brújil no a este tipo de arte manuscrito y todo eso bueno yo ya hice un vídeo sobre eso así que también lo pueden buscar así que ojalá que sin 15 bien de ella hay muchas artistas de los que se pueden inspirar pero siempre van a lo mismo siempre van a lo básico siempre van es como que no que se quiere esforzar como que no quieren mejorar como que quieren quedarse ahí como que les da paja y no encima yo cuando les quedo y consigo le digo no lo que pasa que necesitas más referentes mira que te tiene un montón de artistas que podrías practicar su estilo la mejor forma de practicar el estilo es hacer un ejercicio que yo estaba haciendo acá en el canal pero al final no lo estuve diciendo porque no tengo tiempo es el de dibujar a un personaje tuyo en diferentes estilos en estilo en estilo es mejor si son estilos variados que no sean estilos tipo de manga porque la verdad es que no tiene gracia si vas a estar haciéndolo en un estilo que es muy parecido al estilo que vos manejas se imaginan que todos tengan el por ejemplo no sé al coso también esto no el de querer o sea como está obsesionados como dibuja un artista decir bueno como dibujo este artista yo quiero dibujar igual entonces yo voy a hacer un súper artistas hay artistas que tienen un estilo muy limpio y muy lindos hay estilos y técnicas de todo tipo y tu estilo y tu técnica no significa que porque sea de tal forma es la mejor yo por ejemplo tengo una técnica de dibujo que a mí me gusta estoy cómodo pero no considero que sea la mejor del mundo solamente porque yo lo hago y me sienta cómodo o como quisiera que lo hicieran los demás sinceramente también no me gustaría en sí como que los demás lo hagan como yo lo haría a mi estilo de dibujo porque en realidad yo esto es algo mío es algo personal lo que sí me gusta es por ejemplo cuando veo que la otra persona está con algunos pequeños problemas y acá también está lo de la crítica constructiva hay dos formas de hacer un comentario lo de la crítica por ejemplo cuando una persona te quiere ayudar primero lo que nota o por lo menos lo que hace en un comentario es el fortalecer justamente las cualidades de la persona no o sea donde están sus fortalezas donde está el dibujo bien hecho o sea lo que te gusta de ese dibujo y después en segundo plano lo que vos consideras que está mal hay unas personas que yo conocí que que dibujan bien pero también buscan molestar y es como que encima yo una vez le he hecho yo sé que estamos cuando molestar y me llamó mucha atención porque encima de una persona que yo conocía hace mucho y encima me di cuenta que a otros les hacía lo mismo y la verdad es que es muy muy gracioso a vez así que directamente directamente ya dije en una lista de esta persona de tal pero o sea eso así que bueno cuando alguien te queda deja un comentario fíjate cómo lo hace lo de las fortalezas y todo esto vuelva a lo de las estilos y técnicas porque es lo más importante para mí y es que la mayoría de los mangakas estos que encima hacen obras para otros mangakas no lo hacen para un público en general por ejemplo si yo agarro el manga de junjito de usumaki y se lo muestro a mi mamá o se lo muestro a mi vecina van a conectar al instante con los personajes porque son historias de gente de barrio en unas circunstancias o cosas de barrios súper raras de algunas que pasan y la gente va a entenderlo o sea no van a ver algo de pelea cosa pues no decir a esto de anime otakus y no les va a gustar pero si tienen una historia con personajes que con los que puedan empatizar con los que se pueden ver reflejados van a conectar enseguida entonces la mayoría de todos estos chicos hacen historias para otros artistas no lo hacen para un público general no buscan captar o sea es como que no conocen el idioma con los latinos o sea vamos a hablar en línea general con el tema de los latinos es como que quieren que en latinoamérica los reconozcan pero hacen historias basadas en cómo lo llevaría un japonés o sea no lo hacen por un público con el que puedan conectar no conectan con la gente no conectan con el público con lo que quiere con lo que quieren mostrar con lo que habla la obra entonces como que tu historia puede ser de fantasía puede tratar sobre esto aquello lo otro pero tenés que saber cómo conectar saber hablar el idioma o llamar la atención y como vuelvo a decirlo las influencias son muy importantes si tenemos pocas influencias tu estilo va a carecer y es como no voy a compararlo con la comida supongamos que tienes no sé en tu país el plato más popular supongamos que acá un guiso voy a ponerlo acá en el concepto de argentina un guiso si vos pones agua y le pones papa solamente es una sopa de papas no es una sola una sopa pero si vos por ejemplo con todo el conocimiento que tenés le vas poniendo condimento le pones zapallo le pones mondango le pones un alto guiso a lo comparo con la comida porque es el mejor ejemplo que puedo dar con respecto a esto porque siento que es totalmente adecuado que otra cosa más hay otra cosa también es el prejuicio a ver esto del prejuicio con ciertos tipos de géneros de tanto de la literatura como de la como de de bueno si de la literatura más que nada a ver hace poco me pasó algo muy interesante y es que yo ya conozco las obras de steven king hace mucho tiempo yo ya sabía cómo eran algunos sus trabajos y hace poco leí una historieta porque bueno también colegas profesionales y colegas que no son del medio y que recién están empezando y que se infartan por cosas que la verdad que no sé por qué tengo que estar explicando dando clases de esto pero bueno a ver yo me topé con dos cosas la primera fue que había una colega que había compartido que como que están infartados sobre una escena de uno de los libros de ben king que es ley no al final que es muy la verdad que bastante fuerte y fue hace mucho tiempo yo le puse que bueno que bienvenidos a descubrir el no ponen los libros y me dice ahí es que nunca condenas nada o sea que nunca criticó nada no y la cosa es que yo le dije bueno mira es que es algo que pasó hace mucho tiempo o sea es un libro muy viejo yo no me voy a poner ahora a ser memorialista por algo que pasó y cuando me voy a dar cuenta la chica ya me había eliminado y al consecutivo una colega alejandra lúnich compartió una historieta que decía estaba una chica en el infierno y decía ay pero si yo ya deje de seguir a todos los artistas que fueron cancelados y yo le pongo a ese es que recién una chica me eliminó porque no quise cancelar a steven king por un libro que escribió hace mucho tiempo porque el tema del prejuicio y el tema de las cancelaciones artistas oa obras que salieron hace mucho tiempo que salen ahora o todo eso bueno yo lo expliqué en otros vídeos con el tema del arte polémico y esto de un montón de cosas más que yo ya lo expliqué en otros vídeos pero más que nada con el prejuicio yo tengo visitas de gore muy viejas que incluso pueden ir a ver si quieren que nunca tuve problema pero es como que actualmente las nuevas generaciones que por desinformación por ignorancia llevan a estos pensamientos y los artistas que tenemos más tiempo que tenemos más tiempo obviamente en el ambiente ya conocemos todo por lo que hay muchas cosas hay cómics de todo tipo yo miren estetas que llegué a ver que la verdad que te reís pero después de pasar un tiempo es igual que fuerte y bueno no se hacen cosas así el tema de cancelar una obra que ya fue muy vieja ya no tiene sentido se hace ahora ya está ya salió estuvo su tiempo y listo y queda en voz y que es consumirlo o no pero esto de querer ser malista en las redes sociales de que hay no no quiero leer esto o por ejemplo decir hay no es que es dibujador y la verdad es que me parece tan infantil y como vuelvo a decirlo dentro de la comunidad artística dentro del profesionalismo te van a mirar con que se te van a cagar de risa si andas con este pensamiento tan pelotudo porque la verdad es que de a mí me da risa que es como que hay más limitaciones dentro del ambiente underground o sea de lo que es amateurs que dentro del profesionalismo porque dentro de lo que es el arte profesional permitido están muchas cosas y fuera de lo que es el profesionalismo dentro y fuera del ambiente profesional lo que es underground o sea lo amateur es como que todo está prohibido la mayoría de las cosas como que no puede ser muchas cosas es como que va sobre hielo fino y cuando sos profesional es como que tienes más libertades o por lo menos tienes como cierta forma de ser un poquito más ácido o de contar cosas como por ejemplo el humor negro o una sátira o bueno un montón de cosas y como que te da son ciertas libertades pero pasan estas cosas y sinceramente la gente que va de moralista en las redes sociales a mí me da mucho mucho que pensar porque resulta que muchas personas que andan así siempre terminan siendo en la vida real personas que cometían delitos como por ejemplo uno de los animadores o el animador de las magias paras que era uno de estos que no digo que todo el mundo obviamente cada es esto va por elección de cada uno y hay artistas de todo tipo hay gente que como vuelvo a decir lo que fotografiaba caráveres o sea pedía permiso para fotografiar el caráveres y hacer obras de artes es arte polémico si es arte polémico hubieron obras que vos decís que son una pelotudez que estuvieron sensuadas más de 100 años por ejemplo el origen del mundo yo ya lo dije en un directo les dije busquen ese ese cuadro y van a entender que es algunos como que se infartaron por ver una vagina pero es eso o sea un cuadro de una vagina estuvo sensuada 100 años que capaz para vos es nada o sea es una boludez pero en ese tiempo era como que vos entonces hay cosas con las que no nos podemos infartar porque está relacionado con el tema del arte y bueno y también hay una historia detrás por ejemplo yo quiero hablar sobre algo más personal en una historia y la verdad que me rompería mucho los los ovarios que vengan acá a hacerse los hay no no puede mostrar eso pero yo quiero mostrar algo que yo sufrí porque no puedo mostrar lo que yo sufrí para que se me entienda o sea porque yo no puedo mostrar algo que entonces yo entiendo por ejemplo una escena de beber reno no que hace spoiler pero hay una escena en la que la verdad que el chabón uno dice hay entonces bueno tiene mucho que ver hay gente que la verdad que quiere mostrar cosas por las que pasó y aparecen estas personas que qué buena que fue la vida con vos para que no te pase pero bueno no quería ponerme tan sentimentalista pero la verdad es que quería tocar ese último punto con el tema de cosas que a mí me molestan dentro de la comunidad no tenía mucho que ver eso con él con el tema del manga y todo eso pero bueno también otra cosa con el tema del manga es los que hacen 6 en entre comillas los que hacen 6 en el que se creen que si muestran sangre o sea los típicos de que yo hago una obra súper zarpada no sabes qué malo que soy bueno a ver hay obras que si son muy osadas como por ejemplo crocet o the walking dead u otra o por ejemplo ahí se me fue la cabeza es una de de demonios ese mejor nombre bueno ya me voy a acordar fue en su tiempo salió también es del mismo creador de the walking dead yo me imagino o sea vos puedes hacer estudias así de cruentas a mí me encantan las historias de zombies saben que quiero volver a ser una historia de zombies bueno a mí me encantan las historias de zombies y así estudias de este tipo está bueno si vos querés contar una historia si quieres mostrar para mostrar mejor ilustrar y ya está no sé es una ilustración pero me lo escucha receta no que creen que el seinen si o si tiene que ser sangre tripa entonces es como que lo que pasa es que pasa que algunos mangas que fueron muy populares de ciertas demografías en japón cuando llegaron acá entonces como que se quedan como con eso por ejemplo el shonen es solamente las mágicas albis que el shonen es solamente tipo goku el 6 nene gans o sea como que se quedan con esos encancillados no cuando en realidad por ejemplo stein en es más que nada unas temas más adultos porque obviamente está apuntada un público más adulto el jose y es más que nada para temas de mujeres más adultas el show cuando es que nada cosas vivencias para chicas más adolescentes indiferentemente del género que sea o sea son muchas cosas y bueno esa era más que nada mi queja y mi última queja es el de los típico mangaka que quiere hacer un manga de triunfar en japón y que publicar y que ningunea los demás y nada eso y bueno nada eso ya no se puede experiencia propia de que de la competencia y la toxicidad dentro de la comunidad pero son como dije contados con los dedos de la mano porque en realidad a mí últimamente lo que veo es que hay más colaboraciones te invita más a participar en plataformas la verdad es que va mermando que vaya a desaparecer esta gente no va a desaparecer nunca porque es como pedir como pedir que el árbol de manzana de manzana no sé dicho revoludo pero algo así pero bueno yo espero que te haya gustado yo quiero leer tu opinión que pensás que me olvidé que pensás que bueno que no estás de acuerdo o que sí o que no o si consideras que la comunidad en realidad bastante colaborativa yo considero que depende porque hay de todo yo no creo que todo sea blanco o negro o sea hay matices o sea hay gente que es muy copada yo cuando yo conocí a muchos artistas que son muy copados pero si noto por ejemplo cosas que pasan por ejemplo en la húderga o por lo menos puedo notar dónde están los errores con los que quieren triunfar o sea como están empezando mal mi consejo para todo aquel que quiera empezar a hacer historieta o manga bueno primero unas aclaraciones uno yo no estoy en contra del manga a mí me encanta el manga como pueden ver mi estilo está muy ligado al manga mis referentes son masakase la suda miyokiko bobollita y bueno mi nombre es que no tiene nada que ver con el manga pero es importante de cómic hay muchos y hay muchos estilos y muchos artistas a los que yo aprendí y adapté también mucho de disney no estoy en contra de que uno quiera publicar en japón al contrario sé cómo puedes llegar al público japonés y es muy fácil y es aprendiendo inglés primero empezar por hacer historias cortitas y si quieres tener relevancia y querer a llegar a público más lejos y empezar haciendo fanarts o dou shinji yo no lo expliqué muchas veces pero hay muchos chicos que lo que pasa que quieren hacer su propia historia y yo entiendo que frustra el no poder tener reconocimiento en tu propia obra original a mí me pasa que tengo colegas de todas partes del mundo que les encantan mis fanarts y mis dou shinji de kingdom hearts y mis historias pasan totalmente inadvertidas pero bueno no importa la gracia es hacerlo porque vos querés hacerlo porque te gusta no estés pensando en si va a ser famoso si lo van a ver o lo que sea vos hacerlo porque vos querés y el tiempo que vos quieras hacerlo es como un descanso mirarlo por ese lado pero si quieres abarcar a más públicos y si quieres llegar más lejos mi consejo es que hagas todo en inglés que hagas fanarts y hagas dou shinji de cualquier serie manga anime lo que vos quieras una historia muy corta si estás en un fandom mejor todavía que los subas a muchas plataformas la diversificación también te va a ayudar un mundonazo fíjate los horarios también en los que vas a publicar porque hay algunas plataformas en los que los horarios funcionan bien o no a mí por ejemplo me funciona mucho hacer vídeos en las plataformas o reels que es lo último que se está haciendo y que está funcionando más que las que las publicaciones pero sí fíjate lo de los horarios y los días otra cosa también que te vaya mucha parte de los dos y y hacerlo en inglés es el ser constante aunque sea subir un boceto o dibujo viejo usarlos igual no importa es más que nada eso los horarios las fechas todo eso así historias cortitas siempre asisten las cortitas no te mandes historias largas y más que nada esto son consejos muy básicos para para abarcar más y llegar más lejos no te enfoques en hacer mangas tipo con con arcos con historias con lore eso viene después yo por ejemplo porque hago el guardián el guardián tiene todo un lote detrás la verdad es que no en realidad yo se lo puedo poner en cualquier historia hasta una historia de 10 páginas porque está pensado para no hacer historias largas está pensado para una persona tan vaga como yo porque no tiene tanto tiempo son historias cortitas más que nada es solamente eso así que esos son mis consejos y que es así que es tener más alcance no estoy en contra de la gente que quiera tener visibilidad es más me parece muy lindo lo comparto y todo eso pero ya más que nada hablo más que nada de las cosas que yo veo que me parece un poquito es como una opinión personal más que nada será compartir bienvenida y si no la compartís está igual de bienvenida así que bueno nada perdón si se escuchan voces de fondo pero es que no vivo solo vivo con más gente acá así que seguro si se escucha un grito todo eso es son mi familia que está obviamente en la cocina y se escuchan hasta acá que justo tengo el pasillo en la puerta acá así que bueno yo creo que eso es todo perdón que se me hizo muy largo ya terminé esta página voy a continuar con la página número 8 de mes quieta porque la verdad que estoy muy atrasado yo no termino son solamente tres capítulos nada más de bastantes páginas pero bueno ya lo dejo ahí y si te gustan mis vídeos queda tal tanto porque entre poco seguro voy a estar haciendo sobre crossing y bueno en linear si otro tipo de linear y seguro voy a estar dibujando en el estilo de artistas que yo no conozco para que vos también puedas parte practicar técnicas porque creo que eso es una de las falencias que noto mucho en la comunidad de mangas y es el no incursionar en otros campos como que le tienen un poquito de miedo así que te invito a que veas mi lista mi playlist de tips y consejos de dibujo y de hayas preparando porque algunos vídeos ya van a dejar de desaparecer van a dejar de estar y voy a estar preparando el segundo canal que va a ser toda animación así que bueno yo lo dejo acá y nos vemos